Bueno, buenas noches a todos. Deseo que el Señor aprendí la gracia de mente. Ya estamos aquí una vez más. Creo firmemente que por voluntad de Dios. Es el Señor que quiere que estemos aquí en este día. Ahí estamos caminando, sirviendo al Señor. Desde la última vez que nos vimos, pocas cosas han cambiado, salvo que Dios sigue siendo fiel. Estamos ahí sirviéndole, pastoreando, caminando y disfrutando de esta aventura diaria. De la aventura diaria de caminar con Dios. Así que, bueno, quisieron esta noche hacerte bien. Que el Señor nos pueda hablar, nos pueda ministrar a cada uno de los que estamos aquí. Así que antes de entrar a ministrar la palabra, quiero pedirte que tengamos un minuto. De presentar al Señor la administración de su palabra. No presentarnos su palabra porque su palabra es exacta y poderosa. Pero sí la vida del instrumento que en este día va a comunicar su palabra para que su palabra tenga con claridad, con efectividad. Para que Dios pueda hablarnos esta noche. Aleluya. Quiero ver ahora los parones de Dios morando, clamando. Pidiendo esa palabra, pidiendo esa palabra de Padre Dios, esa palabra del Cielo que no está aquí a necesitar. Te quiero, papá, te quiero. Te quiero, papá, te quiero, papá, te quiero. Te quiero, papá, te quiero, papá, te quiero. Quiero pedir a mi hermano Miri, siervo del Señor, que haga el favor de darme el honor de presentarme al Señor en oración. Querido Dios, su Padre, gracias por habernos creído bien, por ver en mis hermanos en ti. Gracias por llevar a sus momentos de Cristo, de gloria y de victoria. Padre, gracias por la victoria de la Iglesia. Gracias por la rosa de San Marás. Padre, gracias por el culto que hemos venido aquí y en las estrellas y en cada parte que hemos venido en los gloria. Gracias por tu palabra y que has venido en los gloria. Mira esta reunión, Señor, a ti te lo presento. Pido Padre, que los que no sean abiertos y que tu estrellas se vuelvan a misericordia. Padre, mira tu ciego en ella, no sé. Padre, hemos entendido cada día con más fuerza que nada puede dar el hombre si no lo recibe del pie. Pido Padre, que hagas sus sentidos. Padre cristiano, venga ahora a la relación vivienda como por todos los gloriaos. Venga esa unión, Padre, sobre él, en el nombre de Jesús. Danos oídos para abrir, danos un corazón para guardar. Padre, gloríficate en esta. Sopla sobre él, sopla sobre él, en el nombre de Jesús. Aparca la corteza de él y gloríficate como nunca antes lo haces. Padre, tus manos llenas de sangre. Los encomendamos en el nombre del Padre de Dios y de Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. ¿Cuánto confirma en esta oración diciendo amén? Amén. Bueno, pues vamos a la palabra del Señor. Hay un tema que me viene inquietando. Desde hace ya tiempo, desde una madrugada, el Señor me ministraba, me ministraba una pregunta. Una pregunta que me ha hecho, pues, plantearme muchas cosas. Quizá algunos de los que están aquí han oído esta palabra. Y la pregunta es la siguiente. Quiero pedirte toda tu atención y que dejes bajar estas palabras de tus oídos hasta tu corazón. Amén. ¿A qué dedicas tu vida? Esta es la pregunta con la que quiero dejarte en esta noche. ¿A qué dedicas tu vida? No te estoy preguntando a qué iglesia asistes, si estás o no bautizado. ¿O qué doctrina defiendes? Te pregunto a qué dedicas tu vida. Creo que no hay mayor éxito en esta vida. Por encima de ganar dinero, por encima de tener la admiración de alguien, por encima de pasar a la historia como un hombre muy hombre, muy valiente. Mucho más allá de lo material, de la reputación o incluso de la posición en la iglesia, la mayor victoria de un hombre es pasar por esta vida siendo una vida de provecho, de bendición. Y que nuestra vida sea un canal de influencia para ayudar a otros a vivir más cerca de Dios. Ese es el mayor éxito. Creo que no hay meta más firme en una vida. No hay meta más excelente en una vida que poder incidir en la vida de alguien para ayudar a que ese alguien, pueda ser más como Jesús. Por eso te pregunto, ¿a qué dedicas tu vida? Para plantearnos esta pregunta, ¿a qué dedico mi vida? Primero tenemos que entender algo, que no es lo mismo existir que vivir. Primera realidad que debemos de afrontar. Que no es lo mismo existir que vivir. Todo lo que tú ves a tu alrededor existe, pero no todo tiene vida. Esta mesa existe, pero no tiene vida. Hay una gran diferencia entre existir y vivir. Hay quien ha limitado la vida a eso, a seguir existiendo. Pero eso es su vida, su vida que no se traduce en el provecho, frutos y resultados. Porque han limitado la meta de su vida a seguir existiendo. ¿Y cuál es la diferencia? Déjame compartirlo muy rápido. El que solamente existe, tiene por combustible, el alimento, el descanso y el oxígeno. El que solamente se dedica a existir. Ahora bien, el que vive, su combustible no solamente es oxígeno, alimento, descanso. El combustible del que vive es pasión. El que vive, vive envolvido por algo que le apasiona. ¿Por qué? Porque aquello en lo que te apasionas, tienes una inclinación viva. Esto es la palabra pasión. Pasión es inclinación viva hacia algo que me hace volcar e invertir mi vida sobre ese algo. Entonces, por eso hoy quiero preguntarte, ¿qué haces, pides o existes? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? Cuando hablamos de en qué inviertes tu vida, uno primera vez entiende que no es lo mismo existir que vivir. Quieres salir del montón de los que solamente existen y quieren empezar a interpretar la vida como Dios la interpreta. Y la vida como Dios la interpreta siempre tiene que ver con propósito. En la mente de Dios no hay vida sin propósito. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que es esencial que todos los que aquí estamos podamos entender, comprender y abrazar el porqué estamos aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando sé por qué estoy en esta tierra y puedo apasionarme en una inclinación viva hacia el propósito por el que Dios me creó, entonces puedo decir Salmo 138, 8. Perdonadme la demora en citar el texto, pero este es el texto de partida de este mensaje. Salmo 138, 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Este es el lema de vida de los que saben por qué están aquí en la tierra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Bien, cuando hablamos de a qué dedicas tu vida, ahora entramos en las implicaciones de esta pregunta. Cuando preguntamos a qué dedicas tu vida, estamos preguntando a qué dedicas los tres, los tres capitales, los tres valores principales de la vida de un hombre que van a desencadenar su propósito. ¿Y eso cuáles son? Déjame que muy rápido te lo comparta. El capital más grande de un hombre se llama tiempo, energía y recursos. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A qué dedicas tu energía? ¿Y a qué dedicas tus recursos? Porque saben algo, independientemente de lo que yo diga que amo, aunque yo diga que amo mucho, mucho, mucho a Dios, aquello a lo que invierto mi tiempo es lo que amo. Aquello a lo que invierto mi energía es lo que amo. Y aquello a lo que invierto mis recursos es lo que amo. Por eso quiero preguntarte, primer planteamiento, ¿a qué dedicas tu tiempo, hombre de Dios? Para eso quiero compartirte en esta preciosa noche lo primero, que tu tiempo es muy valioso, muy, muy, muy valioso. Pregunto, ¿cuándo quieres ser hombre productivo y de bendición? Digan para el Señor, amén. Amén. Lo primero que tengo que llevar al altar de Dios es el uso de mi tiempo. Hoy te pregunto, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Por qué usar sabiamente nuestro tiempo? Lo primero, porque el tiempo no es tuyo ni es mío. El tiempo es un renalo de Dios. Eso es lo primero que hay que entender. Para saberlo gestionar bien. Para saber gestionar bien algo, primero hay que entender a quién le pertenece. El problema es cuando vivo pensando que son mías cosas que no son días. Pero Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos. Amén. Y el mayordomo que hace, el mayordomo ministra y gestiona las cosas que le pertenecen a un dueño. Pero el mayordomo no es el dueño de las cosas. El mayordomo trabaja para el dueño. Primera cosa que tenemos que entender, nuestro tiempo no es nuestro. ¿Nos lo ha dado quién? El creador del tiempo. Porque ninguno de los que estamos aquí hemos creado el tiempo. Nosotros podemos darle cuerda al reloj, pero no podemos poner a altar el tiempo. Solo hubo un relojero que pudo poner a altar el tiempo. En Génesis capítulo 1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de crear la tierra estaba creando el tiempo, por eso dice, en el principio. Luego entonces, no nos pertenece a ninguno de nosotros porque no lo hemos creado. El tiempo es de Dios. ¿Por qué Dios ha creado el tiempo? El tiempo Dios lo tuvo que crear porque Dios no es temporal. Él es atemporal. Dios es eterno. Y como vosotros bien sabéis, pero déjame que te recuerde, que cuando decimos que Dios es eterno no solo estamos diciendo que nunca muere. Estamos diciendo que ni tiene principio, ni tiene final. Por eso Él está, vive por encima del tiempo. Dios vive en una esfera de existencia muy superior al tiempo. Por eso Jesús puede hablar y decir, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿No te parece una construcción extraña de la frase? No dice antes que fuese, yo ya era. Ni yo estaba. Dice antes que Abraham fuese, yo soy en tiempo presente. Estaba diciendo, aún antes de Abraham, yo soy presente en todos los tiempos. Él es el que está presente en el pasado, presente en el presente y presente en el futuro. Dios es eterno. Es el dueño y señor del tiempo. Y Él es el que habita en la eternidad. Por eso Dios ha creado, ¿qué? Ha creado el tiempo y lo ha creado como la carretera por donde tú y yo transitamos. Luego entonces, si el tiempo tiene un creador, y si el tiempo tiene un dueño, tenemos que entender que el tiempo tiene un propósito, tiene un fin. Y el tiempo no tiene otro propósito y otro fin que el de honrar y glorificar a Dios. Por eso hoy te pregunto, hermano, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Uno de los mayores enemigos de nuestro siglo, no son los problemas ni la oposición, es el entretenimiento. El tiempo bastado en cosas improductivas, produce hombres improductivos. Por eso tú mira, tú mira a hombres de Dios. Mira por un momento a hombres de Dios de los que ahora te puedas acordar que sus vidas han sido de fruto, de provecho, a hombres de Dios que son espejos en los cuales todos nos miramos. Hay una de las cosas que le caracteriza a cualquier hombre de Dios que haya tenido fruto y resultados en su paso por esta tierra ha sido un uso sabio y consagrado del tiempo. No puede haber una vida de fruto sin un uso sabio del tiempo. Tenía tan claro esto David que como tenía un país entero a sus espaldas, por el día estaba demasiado ocupado atendiendo a millones de personas y él decía Dios mío eres tú, salmo 63, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Porque su día no le alcanzaba pero eso no era excusa para él. Dice, si mi día no es lo da, pues lo que hago es que lo empiezo antes y de madrugada te buscaré. Y si mi día no llega, lo alargo un poco, lo termino después y de madrugada te buscaré. Pero todo está en la determinación. La falta de dedicación a Dios es por falta de tiempo. Porque todos tenemos 24 horas. El día y la noche lo hizo Dios para todos. Es la mala gestión del tiempo la que produce que no nos entregamos a Dios, que no crecemos como tenemos que crecer, que no nos consagramos como tenemos que hacerlo. No es falta de tiempo, es falta de pasión. Pero cuando tomamos el tiempo como una herramienta para Dios si lo ponemos a los pies de la cruz. No solo cuando tenemos que hacer algo en concreto. que muchos de nosotros arrastramos este mal. Solo dedicamos tiempo a Dios cuando tenemos una responsabilidad en concreto. por el miedo a la responsabilidad. Porque no falta pasión. Pero si le hiciéramos estilo de vida, vidas dedicadas, tiempos consagrados, diciéndole al Señor, llueva, truene, se ponga el mundo del diablo como se ponga, este tiempo es para ti y es para ti. Porque estaréis de acuerdo conmigo, hermano, que cuando se ama algo se saca tiempo. Entonces, primero, ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿Qué parte de tu tiempo hay que quizá no le estés mintiendo a Dios que Dios te esté demandando? Número dos, ¿a qué dedicas tu energía? La energía es otra riqueza inmensa del hombre que se nos ha dado y también se nos ha dado a un propósito. ¿A qué estás dedicando tu energía? Créetelo, hermano mío, que me viene haciendo mal. Una de las cosas que hemos dado por hecho ya de hace tiempo, ya de hace tiempo a esta parte del Evangelio hemos hecho, ¿cómo decir? Un parámetro, una frase hecha, hemos hecho una convicción de esto. ¿Cuál es? Que la presencia de Dios es el lugar donde descansamos. Y ya está. Hemos convertido a Dios solamente en el lugar de descanso. Se nos olvidan unas cuantas cosas. Que sin duda en la presencia de Dios hay descanso. El Señor le dijo a Moisés mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sin duda que en la presencia de Dios hay descanso. El problema es cuando solo uso su presencia como lugar de descanso es porque mi energía la gasto en otro lugar. ¿Y cuál es el engaño? Nos metemos todos y salve ese quien pueda. ¿Cuál es uno de los engaños más grandes de esta generación? Es que hemos hemos asumido que nuestras energías son para el mundo, nuestras energías son para nosotros, nuestras energías son para nuestra economía, nuestras energías son para nuestros planes y luego nuestro cansancio para Dios. Por eso cuando ya he gastado toda mi energía en todo lo que yo quería no, Señor, vengo a ti a descansar. Me estoy olvidando del primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, tus fuerzas, tus fuerzas. No se puede descansar en Dios quien primero no se ha cansado. Para descansar en Dios primero hay que cansarse en Dios. No cansarse de Dios, sino cansarse en Dios. Para renovar las fuerzas en Dios primero hay que agotarlas. Porque Él multiplica las fuerzas ¿a quién? ¿Al que tiene cuántas? Una o una. Es decir, primero hay que agotar todas las fuerzas en Dios. Para después experimentar el renuevo de que multiplique las fuerzas al que no tiene ninguna. Lo que no hace Dios es multiplicar las fuerzas a alguien que no las invierte para Él. Por eso hay que distinguir entre el descanso y la ociosidad. Es uno de los endallos de esta generación. Hemos confundido el descanso con la ociosidad. ¿Y dónde está la diferencia, Emilio? Muy fácil. El descanso es la recompensa al final de un día de trabajo. La ociosidad es la destrucción del que no hace nada. No invierte nada. No se esfuerza en nada. Por eso para descansar primero hay que cansarse. Para renovar la fuerza primero hay que trabajar. Primero hay que invertir las energías en Dios. y amarle con todas nuestras fuerzas. Hoy yo te pregunto ¿quién es dueño de tus fuerzas? Déjame que te comparta una carga. Muchas veces no nos llegan las energías, no nos llegan las fuerzas para hacer cosas para Dios porque hemos gastado toda nuestra energía en hacer cosas que Dios no quería. Por eso llegamos a Dios extenuados habiendo invertido todas nuestras fuerzas en cosas que Dios no preparó para nosotros. Pero tienes que entender algo que las fuerzas son un capital con un límite. Tienes que decidir en qué invertirlo. Si yo voy con mil euros a emplear a Madrid en Fuenlabrada no puedo pararme en todas las en todas las fábricas diciendo que quiero mil euros de cada género. Imposible porque tengo un capital con unos límites que tengo que saber dónde invertirlo. Pues hermanos míos las fuerzas las energías son así. Primero tengo que elegir dónde invertirlas porque tienen un límite. Hay que invertirlas para Dios. Y cuando tú inviertes todo en Dios entonces Dios te renovará todas las fuerzas cuando no tienes ni conante. ¿Dónde invierto mis energías? Hoy te animo en esta noche no esperes a estar cansado para descansar en Dios. Llévale a Dios todo. Invierte en Dios tu fuerza. No esperes a que pasen los años y mires atrás diciendo cuántas cosas no he dedicado. Dale desde ya con juventud y con energía al Señor. Escucháis, pues te adelanto algo que pensaba decirlo después pero te lo voy adelantando. El enemigo experto en engañar siempre usará alguna excusa para que no hagas algo para Dios, para que no te inviertas para Dios, para que no le sirvas, para que no pongas todo para Dios. Cuando eres joven te dirá que no estás preparado, que no tienes experiencia, que no estás formado. Te dirá que no hagan los que están más preparados, los que tienen más experiencia, los que son más veteranos, los que tienen más capacidad. Después pasará el tiempo y cuando pase el tiempo tus niños estarán creciendo, tendrás que casarlos, tendrás que recogerlos, tendrás muchas responsabilidades y ahí Satanás te dirá que todavía tiene muchas responsabilidades, tiene muchas cosas encima, tienes una casa grande que cuando pase el tiempo y te desenredes ya estarás más libre para poder darle a Dios todo como se lo tienes que dar. Pero pasarán los años y ¿sabes qué te dirá? Te dirá que ya estás mayor, que has perdido energía, que ya es demasiado tarde y te dirá que lo hagan los jóvenes. Y así es el ciclo. Satanás está diciéndole a los jóvenes que tienen tiempo, a los maduros que están muy ocupados y a los ancianos que es demasiado tarde. Pero cuando un hombre de Dios recibe luz de Dios dice se acabó. No me voy a dejar engañar. Hoy te digo no esperes, no lo pospongas. Coge tu energía y ponla allá en los pies de la cruz y dile Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, lo voy a poner a los pies de la cruz porque quiere dedicar mi energía para Dios. Te puedes arrepentir de muchas cosas en esta vida. Jamás te arrepentirás de una vida consagrada. Y número tres, ¿en qué inviertes tus recursos? cuando hablamos de recursos estamos hablando de dones espirituales, capacidades naturales y economía, recursos económicos. ¿En qué invertimos nuestros recursos? Una de las cosas que mantienen hoy a muchas vidas en estancamiento es esta. Es que gastamos recursos en cualquier cosa con alegría menos para Dios. Hoy quiero ser práctico, directo y ministrar algo necesario en esta noche. Creo que una de las cosas que nos mantiene faltos de crecimiento, una de las cosas que nos estanca es la falta de inversión en Dios. Inversión de tiempo, inversión de energía e inversión de recursos. Las mismas cantidades que nos cuesta darlas para Dios, las mismas cantidades que nos asombramos que, es que mucho, es que esto como hacemos, es que esto es imposible. Las mismas cantidades incluso más. Luego, en una salida con la familia, con la mujer, con los niños, aquí, en esto, y en esto, pum, 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 se ha ido, se ha ido en cuestión de horas y no nos duele. Pero nos duele en el corazón cuando es para Dios. Saben que el uso de tu bolsillo habla mucho de aquí en Amas. Vamos a la Biblia. Uno de los síntomas, uno de los síntomas principales de amor y consagración a Dios fue entregar los bienes. Hay que hacer un tabernáculo y Moisés pide y el pueblo dio voluntariamente tanto que Moisés tuvo que decir basta, ya está, no hace falta. David tiene que hacer un templo, pide y el pueblo dio voluntariamente y con alegría solamente en oro sin contar el hierro, sin límite, sin contar el ronce y sin contar la plata. Solamente en oro hoy serían más de 6.000 millones de euros. Lo que el pueblo dio voluntariamente sin que nadie le presione eso. Pero escucha, escucha, esto ya va a morir. Cuando David tiene esa ofrenda de más de 6.000 millones de euros para Dios, se postra y dice Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo? Para que nos permitas darte esto. Porque de lo recibido de tus manos te dan vida. Aleluya. Uno empieza a dar para Dios cuando entiende que nada es suyo y que todo le pertenece a Dios. ¿A quién amas? Hoy te pregunto quién es el dueño de tus bienes. ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a dar a Dios si Dios te lo pidiese? Vamos al Nuevo Testamento, el origen de la Iglesia. Dice, ninguno deciese el suyo propio nada de lo que poseía. Todo lo que tenían lo tiraban a los pies de los apóstoles y ahí lo tenéis. Vendían y el íntegro de la venta que tenían, tómano. Aquí está, vendido la casa, vendido el terreno, vendido esto, esto, tómano. ¡Pum! Dice, lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero qué hombres de Dios tan íntegros también. Los doce apóstoles que tenían todos los capitales de la Iglesia a sus pies. Y cuando se ve con el cojo del hermoso le dicen no tengo plata ni ahora. Porque todo lo tenían a los pies y nunca subió a su corazón. Ni lo usaron para nada que no fuera para Dios. Por eso la Iglesia primitiva no vivía defraudada de sus ministerios. por eso tenía la alegría de decir cuánto hace falta todo, tómano. Ahí está. No es mío, es de Dios y tuyo, tómalo. ¡Aleluya! ¡Qué lejos estamos! ¡Aleluya! ¿A qué dedicas tus recursos? ¿Quién es el dueño de tu casa, de tu dinero, de tu tiempo, de tu coche? ¿Quién es el dueño? Voy un poco más adelante. Vamos un poco más adelante. A ver. Llevo 20 minutos. ¿Veis unos minutos más? Para entender que la vida tiene propósito tengo que entender qué me apasiona y cuando encuentro qué me apasiona encuentro en qué gastar, en qué invertir mi tiempo, mi energía y mis recursos. Cuando he conseguido saber mi propósito, cuando he conseguido encontrar lo que me apasiona y cuando he encontrado aquello en lo que invertir mis recursos, entonces entro en la siguiente fase de una vida productiva. ¿Y cuál es? Mira, acompáñame un minuto. Un sabio se llevaba a su alumno y se lo lleva y le dice vas a ver tres ópticas, tres formas de ver la vida. Van a una grande construcción, había mucha gente trabajando en muchas áreas y le pregunta al primero, al primer trabajador le dice caballero, ¿usted qué está haciendo? Y dice es que no lo ve, estoy cortando piedras. Le pregunta al segundo y dice buenos días, ¿usted qué está haciendo? Dice ¿no lo está viendo? estoy ganando unas monedas. Le pregunta al tercero y dice ¿y usted qué hace? Dice es que no lo ve, estoy construyendo una catedral. los tres hacían lo mismo pero en la visión uno se veía cortando piedras, otro se veía ganando monedas, otro sabía que estaba construyendo una catedral con lo que hacía. Uno solamente obedecía órdenes, el otro solamente buscaba recompensa, pero otro sabía lo que estaba construyendo con lo que hacía. Déjame detenerme aquí. En medio de nuestras iglesias tenemos esos tres tipos de personas también. Tenemos a los que cortan piedras, los que hacen las cosas porque les han dicho que hay que hacerlas. Sin preguntarse, sin cuestionarse el fruto, el porqué, el propósito, dónde voy, dónde estoy, nada, simplemente obedecen órdenes, cortan piedras. Vienen al punto porque les han dicho que tienen que venir, se portan medio bien porque les han dicho que tienen que portar medio bien. Echar a la ofrenda porque les han dicho que tienen que echar. Pero dentro de sí están pasando por la crisis del etíope que van camino en un esfuerzo a Jerusalén y hay que preguntarle ¿pero entiendes lo que lees? Felipe tiene que detener al etíope y preguntarle un momento ¿entiendes lo que lees? Dice, no lo sé, no tengo quien me explique. Pues espérate que te voy a explicar, te voy a hacer entender. El tiempo de desgracia del etíope fue que vivió un grande tiempo invirtiendo, esforzándose, moviéndose pero sin entender lo que leía. Ese es el estado de muchas de nuestras vidas, de muchas de las almas que tenemos hoy en nuestras congregaciones. Gente que todavía no ha encontrado el porqué de estar aquí en la tierra. No se han planteado qué quieren, qué quiere Dios de ellos. ¿A qué les llama Dios? No se lo han planteado. Simplemente cortan piedras porque les han dicho que vengan a cortar piedras. Saben que hay que venir aquí, saben que hay que ir aguantando hasta que Cristo venga. Por eso, hasta entonces, no ves un síntoma de servicio, no ves un síntoma de ofrecimiento, no ves un síntoma de productividad. Viven nada más que para así asistir, cortar la piedra que tienen que cortar e ir a casa cuando tienen que obedecer órdenes porque nada les apasiona. Sencillamente cortan piedras. Luego están los que ganan recompensas, los que ganan monedas. Estos son peores. Porque el que cortan piedras, aunque no tenga propósito, pero a una mala tampoco tiene maldad, está ahí. No crece y no avanza, pero tampoco daña. Pero los que ganan monedas están en nuestros medios desde el principio de la una. Aún entre los doce, ya había uno que estaba para ganar treinta monedas. Y aun cuando parecía que estaba llevando a otros a Jesús, estaba buscando monedas. Los cazarrecompensas siempre han estado en medio de nuestra obra. ¿Y cuál es el problema de los cazarrecompensas? Que solo hacen cosas cuando ven una recompensa, una condecoración detrás. Y estos son uno de los peores defraudes, una de las peores decepciones cuando sirves a Dios. Una de las primeras cosas que más mata es la indiferencia. Ver la falta de consagración, la falta de entrega, la falta de compromiso. Cuando ves eso, eso ya te mata. Pero lo que te mata, lo que ya te remata ya en el suelo, lo que te da el tiro definitivo y acaba contigo, es cuando ver a alguno que se compromete, que está en primera línea y dices, ¡ay, qué bendición! Que está en primera línea, que se compromete, que se sacrifica, que está ahí y luego te das cuenta que solamente iba buscando mal. Ese es el que te termina de matar. Porque el otro, una mala no hace nada, porque no hace nada, nada le pasa, que no le tiene propósito, está ahí. Pero el otro solo se mueve por codicia, no por pasión, por Dios. Solo cuando hay una recompensa detrás. Cuando hay un lugar, cuando hay una vacante que hay que llenar. Cuando hay un puesto que hay que alcanzar, el primero, el primero va a todo, al lado del pastor, el Iseo a su lado con una capa de... está para todo, a la media, lo fijas a las 5 de la tarde y a las 5 menos 10 está ahí. Ya vestido, que chau, que he firmado todo, de ver, no lo hay. Se abre la vena de levantar candidatos, no se le ha levantado por H o por B, por limitación de número, porque sencillamente no se le veía de Dios, por lo que sea. Ahora ya nunca está disponible. Ahora ya siempre está el niño malo con bronquitis. Ahora ya siempre ha tenido que llevar a su perra al hospital. Ahora siempre el coche le da tirón, que va mal. Lo ha tenido que llevar al mecanismo. Porque solo iba detrás de la recompensa. Claro, quitar la recompensa es una forma de ver. Quitar recompensas es una forma de ver si las cosas se hacen por acá. Así es. Luego hay otros que están al lado del rey y sin ofrecerse nada ni una recompensa. David se rompe y tiene que decirnos esto yo nunca lo he visto. ¿Qué es lo que rompe a David de ver a sus tres valientes? Me imagino a David acordándose de sus comienzos. Lo primero que movió a David para pelearse con Goliath fue una recompensa. Preguntó, ¿qué se le dará al que gane a este filisteo? Pues mira, la hija del rey por mujer y su familia libre de impuestos. Amistos, voy para allá. Aún viendo la motivación de su corazón por causa del propósito que Dios tenía, Dios se utiliza de David. Lo unge, lo llena de poder, quita el filisteo de en medio, pero pasan los años y David se encuentra con tres hombres que dejan en evidencia la impureza de sus motivaciones cuando él empezó. Él está en la cueva y dice, ay, ¿quién me tiene beber agua del pozo de Belén? No ha ofrecido ni una sola recompensa. No ha dicho al que me traiga agua le doy esto, 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 nada. Ni siquiera ha pedido el agua, pero hay tres asolados que lo escuchan. Y dicen, ay, y mi rey se va a quedar con las ganas de beber agua del pozo de Belén. Espérate, que no te vas a quedar con las ganas. Pasaron el campamento más peligroso de sus enemigos porque pusieron su vida en riesgo, pasaron espadas, pasaron lánzalo, pasaron todo y cuando David se quiere dar cuenta se vuelve y ahí están los tres parientes que han pasado por la parte más peligrosa y dicen, aquí está, el agua del pozo de Belén. Pero qué recompensa te dan ninguna, sencillamente, que he escuchado el clamor de mi rey y quiero agradarle y quiero servirle y quiero tratarle bien. Claro, David ve eso y tira el agua por suelo pero David ¿por qué lo tira? Dice, no me merezco beberme este agua. Por primera vez he visto a alguien que no trabaja por recompensa que se muere por amor. Hoy te pregunto, ¿somos de los que cortan piedras, obedecen órdenes o de los que ganan monedas? Pero hay otro tercer grupo. Había otro que cuando se le preguntó dijo, estoy construyendo porque los hombres de propósito en Dios saben lo que están construyendo con lo que hacen. Aleluya, cuánto bien me han visto. Y el que sabe lo que construye, ¿sabes qué ocurre? Los pequeños comienzos no les desaniman porque sabe lo que está construyendo. Y el que sabe lo que está construyendo no se alimenta de números ni de popularidad. Sencillamente busca ser fiel y ser efectivo en aquello que Dios le ha marcado y dice, Señor aquí, pues aquí. Con este grupo, con esos cuatro niños en una escuela dominical, pues en la escuela dominical. Con unos matrimonios haciendo unas reuniones, pues haciendo unas reuniones. Con 20 euros a tiempo cuando haya que ponerlos, pues haciéndolo. Con un coro tocando un instrumento, llevando una megajonía, pasando un ofrenda, una botella de agua, con un saludo a tiempo, con un abrazo, con una llamada a un hermano y un como estás donde Dios quiera. Pero el que sabe lo que construye, lo grande no le envanece, a lo pequeño no le compleja, porque sabe lo que está construyendo con lo que hace. Hermanos míos, más que nunca necesitamos hombres de propósito, porque cuando cada uno sabemos nuestro lugar, acabarán los confrontamientos, porque cuando sé cuál es mi lugar, respeto a todos los demás. Cuando conocemos nuestro lugar en Dios, se acaban los juegos de tronos, donde cada uno compite por un lugar, por un lugar de influencia, por estar aquí, por estar allí, porque cada uno tiene propósito. Y al que tiene propósito no le hace feliz conseguir lo que tiene ese, le hace feliz hacer lo que Dios quiere que haga. Hombres de Dios, necesitamos propósito definido y un corazón íntegro para Dios. El que sabe lo que construye con lo que hace, conoce el valor de las cosas. Porque entiende que el valor de las cosas no está en el tamaño de lo que hace, sino en paraquímelo. Amén. Amén. Dios. Ahora bien, vivir con propósito implica invertir sabiamente todos los recursos que Dios nos ha dado. Saber lo que construyo con lo que hago. Y finalmente, este es realmente el núcleo del mensaje. Estos últimos minutos son el núcleo de lo que vengo a compartir en el Espíritu. ¿A qué dedicas tu vida? Encontrar tu propósito en Dios, o mejor dicho, el propósito de Dios contigo. Implica salir del egoísmo. La raíz y la esencia de toda vida de fruto en Dios nace de aquí. Salir del egoísmo. El egoísmo y la esterilidad son hermanos. Son inseparables. Y donde quiera que uno vaya, el otro le acompañará. Egoísmo y esterilidad son hermanos. Van de la mano. ¿Saben por qué el mar muerto está muerto? Es el único mar que está muerto. Porque todo mar tiene vías de entrada, pero también tiene brazos de salida para dar a los ríos. Por eso se hace el ciclo en el que el agua del mar va al río, del río vuelve al mar. Pero ¿qué ocurre con el mar muerto? El mar muerto está más abajo que ningún otro. Le llega agua de todos los lugares, pero luego no tiene un río al que darle. Y como solamente recibe y nunca da, está muerto. La concentración de salitre es tan grande que no permite ninguna forma de vida. Es decir, no tiene vida porque solo recibe y nunca da. Una vida de fruto implica salir del egoísmo, salir de esa cárcel mental y emocional, de vivir concentrado en un niño. hermanos, creo que es tiempo de poner en realidad en Dios nuestras carencias, no para complejarnos, sino para mejorar. Y una de nuestras grandes carencias es que vivimos muy para nosotros mismos. Vivimos muy concentrados en yo, mi necesidad, yo, mi necesidad, yo, mi, yo, mi, yo, mi, yo, todo vivimos heridos en nuestro egoísmo. Porque en su día no se hizo con nosotros lo que nosotros esperábamos. Y gastamos tanto tiempo pensando en lo que no hicieron por mí, que paso de largo de muchos heridos sin darme cuenta que necesitan de Dios. Yo no me doy cuenta cuántos heridos hayan mirado diciendo el envidio también pasó por mi lado y pasó de largo. ¿Por qué? Porque mientras tanto yo estoy diciendo que tú pasaste de largo. Mientras yo digo que tú pasaste de largo hay otro herido aquí diciendo que yo he pasado de largo. Porque vivo tan ensimismado que el egoísmo no me deja ver lo que hay a mi alrededor. Pero creo que solo de darle la vuelta a ese pensamiento deja de pensar que puedes hacer los demás por ti. Deja a pensar que puedes hacer tú por los demás. ¿En qué se te necesita? Ve tocarlo, por favor. Me impactaba esta frase. Un lema para salir del egoísmo. Decía Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propio fruto. El sol no brilla para sí mismo. Ni las flores esparcen su fragancia para sí mismas. Porque todo lo que Dios ha creado lo ha creado con el instinto natural de ayudar y bendecir a otros. porque vivir para otros es una regla de la naturaleza y quien no vive para servir no sirve para vivir. Hombre de Dios es la hora de romper toda cárcel que nos está incidiendo usar nuestro potencial en beneficio del otro. Nos está incidiendo usar nuestro tiempo de una forma verdaderamente fructífera. porque tenemos el síndrome de la hilera el síndrome de la hilera es que vive feliz siendo maldita. La hilera no quiere dar nada aunque quiere tener flores que todo el que pasa vea que tiene flores. pero cuando Jesús se echa mano no hay fruto. Y mira, mira la escena mira la contestación de Jesús y viviendo Jesús que no había fruto Jesús dijo jamás nadie coma fruto de ti. ¿Qué le está diciendo? Van al otro día y la hilera se ha secado. Jesús le estaba diciendo he venido a ti a molestarte un momento a pedirte de tu fruto y no me lo des que sepas que todo lo que yo no saque de ti no lo saque a nadie. Porque el provecho que no le des a Dios jamás beneficiará a nadie. ¿Y qué le dice Dios a la hilera? Hidera, de acuerdo hagamos un trato no me quieres dar nada no me lo des escucha Dios no te obliga a ser productivo ni a amar a nadie quien quiera ser egoísta tiene la opción de ser egoísta. Pero eso sí vivir en egoísmo conlleva firmar un trato y un conocimiento de responsabilidad. Como cuando uno firma un alta médica si firmas el alta tienes que saber las consecuencias y serás responsable de ellas. Pues ¿sabes qué? Vivir en egoísmo como la hilera es igual. Porque cuando la hilera abraza el egoísmo y le dice Jesús no te doy fruto Jesús le dice de acuerdo entonces tendrás lo que quieres. ¿Dónde está la maldición de la hilera en tener lo que quiere tener? ¿Qué quiere tener? La tranquilidad de que nadie jamás le moleste ni le quite fruto. Le está diciendo hilera tranquila ya nadie vendrá a molestarte. Higuera tranquila tranquila que ya tu tiempo no va a ser más de nadie. Tranquila vas a tener todo tu tiempo para ti. Higuera tranquila que ya nadie te va a llamar de noche a las horas. Higuera tranquila que ya no vas a tener que sacrificar tiempo, trabajo ni esfuerzo. Nada. Todo va a ser para ti. ¿Por qué? Porque no te vamos a demandar nada porque no vas a producir y al que no produce no se te molesta. Esta es la desgracia de vida en sequedad que al que no produce al estéril no se le molesta. Al que se le molesta porque lleva fruto. Pero Jesús está viendo algo de fondo. Donde Jesús ve una idea que ya no tiene higos que está viendo. Hermanos, aunque simuladamente podemos ver a Jesús hablando con la iglesia y dándole una lección de vida en el sentido literal del pasaje. A quien Jesús estaba dando una lección era el dueño de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios había dicho en su palabra cuando recojas tu fruto o cuando ciegues el fruto no dejarás todo hasta el último rincón cegado. No te llevarás hasta el último fruto ni cegarás hasta el último rincón de tu campo. Dice, deja un poco, deja un poco de fruto para el hambriento. Deja un poco para el necesitado que pase por el camino. No seas tan egoísta que te lo lleves todo. Deja un poquito para el que te encambre. Ahora Jesús pasa por el lado de la hilera y ve que el dueño de la hilera es tan egoísta que se ha llevado todo el fruto sin dejar para que nadie coma. Entonces Jesús le está diciendo a la hilera si tu dueño no te compartió con nadie él tampoco comerá de ti porque el egoísmo produce sequerá. El egoísmo produce estabilidad. El egoísmo mata la vida de Dios. Hermanos, que Dios no es libre del egoísmo. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que despojándose a sí mismo se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. jamás Jesús nos enseñó a ser egoísmo jamás el egoísmo estuvo en la escuela de Jesús Él nos enseñó a vivir compartiendo con el tema hoy le digo aquí a algún hombre ten cuidado con las oraciones que haces si alguien aquí le ha dicho a Dios que no le moleste mal no quiero hacer esto no me llames a esto no me lleves no me digas no me demandes ten cuidado ten muchísimo cuidado con lo que le pides a Dios no vaya a ser que te responda y te diga que sí y te diga vale pues de acuerdo ya no te voy a molestar porque vas a estar sí y al que no produce no se le moleste pregunto hombres de Dios habrá honor más grande a que el Señor extienda su mano y te diga cuento contigo haz algo para mí no cuenta contigo porque te necesite y que no nos necesita ninguno Él es grande poderoso y suficiente para hacer toda su obra solo pero cuenta con nosotros porque nos quiere dar el privilegio nos quiere dar el privilegio de entrar en sus labores y poder contar con nuestra vida y hacer algo para mí jamás encontrarás a nadie tan feliz que alguien que ha vivido para Dios aunque haya que dejarle todo en el camino aunque haya que sacrificar sueños personales aunque muchas cosas tengan que quedar en el camino escúchame nada te hará tan feliz nada jamás llenará tu corazón como la convicción de estar en la perfecta voluntad de Dios ¿a qué dedicas tu vida? ¿a qué dedicas tu tiempo energía y recursos? termino diciéndote lo que te he dicho al principio termino esta palabra no hay fin no hay fin más excelente al que dedicar una vida que vivir para Dios jamás te podrá pasar nada mejor que poder incidir en la vida de alguien y formar parte de la historia de alguna vida que diga de ti que tú le ayudaste a caminar más cerca de Dios que se va a decir de nosotros cuando no estemos ¿cómo se los va a recordar? que alegría aunque ya no estemos aunque pase el tiempo se pueda recordar y viendo la silla donde nos sentábamos el tazón donde bebíamos viendo la casa donde vivimos puedan decir por aquí pasó un hombre de Dios ¿qué huella estás dejando en tus hijos? ¿cómo te recordarán? ¿a qué dedicas tu vida? escúchame hombre de Dios tengo la inquietud de decirte desenrédate en el nombre de Jesús desenrédate de ese canto de sirena del mundo que te está enganchando que te está anulando que te está absorbiendo desenrédate en el nombre de Jesús y corre al altar de Dios y dile Señor aquí estoy con defectos con errores con tropiezos como nadie pero Señor quiero invertir cada día de mi vida cada respiro cada latido de mi corazón en procurar vivir para ti lo mejor que yo pueda ¿a qué dedicas tu vida? Jehová cumplirá su propósito en ti solamente los que crean que en alguna palabra Dios les habló levanten su mano gracias van a ser solo los momentos que va a parar entonces Gracias. 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 Gracias.